El coronel Juan José Membreño, jefe del primer comando militar, aseguró que están preparando el plan de aseguramiento de la cosecha cafetalera para ejecutarse en los últimos tres meses del año e inicios del 2015. Y en el caso particular nuestro estamos trabajando ya en la planificación de este plan en coordinación con los hermanos de la Policía Nacional y también consultando a los productores de café sobre cuáles son sus principales problemas en cuanto a seguridad que ellos identifican en sus áreas de cosecha. El plan de aseguramiento a la cosecha cafetalera tendrá al menos cuatro componentes principales y otros ejes secundarios. Uno de los componentes es proteger precisamente ese traslado de valores de los productores, un segundo elemento es el patrullaje sobre aquellas vías donde identificamos que hay presencia o incidencia de algunos delincuentes comunes. Y el otro componente es también darle seguridad a la recolección de café porque en otros años ha habido siempre problemas en las bodegas, en los beneficios, durante el traslado del café a otros lugares. El coronel Membreño explicó que en la región 1 existen algunas zonas que se van a priorizar debido a la cantidad de gente, producción y dinero que se mueve. Bueno, realmente ustedes saben que la región 1, Estelí, Nueva Segovia y Madrid tiene pues áreas muy específicas, muy identificadas. 27 municipios. 27 municipios. En el caso de Madrid, por ejemplo, la zona de San José de Cusmapa, la sabana San Lucas, ahí hay una área importante de café y también así como en la parte de Telpaneca, Sagón de Río Coco. En Nueva Segovia tenemos también toda la parte de la cordillera de Hipilto, San Fernando, Jalapa, donde hay un buen componente pues, de producción de café, así como la parte de Murra, Murra y Quilalí. Y en la parte aquí de Telí también tenemos este café aquí en Pueblo Nuevo, Sagón de Limay y otras áreas ahí. Con el plan de aseguramiento del campo y la cosecha cafetalera, implica que el primer comando militar tiene que redoblar el patrullaje en la zona. Nosotros siempre, además del plan que tenemos que es permanente de Ciudad del Campo, tenemos también este plan de protección de la cosecha cafetalera y eso significa más patrullaje, más presencia en nuestras tropas pues, como en las vías, en las comunidades, en áreas donde comúnmente han incidido pues los delincuentes comunes. El coronel Membreño recalcó que siempre al finalizar el año, algunos grupos delincuenciales intentan cometer algunos robos, sabiendo que en la región se mueven grandes cantidades de dinero. Nosotros estamos trabajando en coordinación con la policía para prevenir ese delito, prevenir y contrarrestarlo. Y por otro lado también es importante señalar que en la región está segura, está estable, hay algunos hechos pues de un robo de ganado, abigiato, hay como siempre pues el robo, el robo sobre algunas comunidades, pero no tienen una relevancia como delito pues para decir que tenemos problemas. Afirmamos nuevamente que es una región estable, segura, está controlada. El ejército está dispuesto a cumplir el plan de seguridad en el campo con todos sus efectivos militares y trabajar en conjunto con la Policía Nacional para garantizar seguridad a los productores y cortadores del grano de oro. Para todo noticias les informó Harold Olivas.